tenemos un mando de un dron este es el dron esa es la caja esa es la banderilla esa es la banderilla esa es la caja esa es la caja esa es la caja esto va aqui atras esto va asi esta prendido el dron esta prendido el dron esta prendido el dron por aqui tiro una foto y por aqui hago un video esta grabando y ese es para la grabacion y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Ahí tiene la cámara Y eso era todo